El jefe ejecutivo entrante de la región administrativa especial de Macao, Ho Yang-sen, afirmó que su nuevo equipo administrativo seguirá tomando medidas para mantener el principio de un país, dos sistemas. Esto con el fin de contribuir a la prosperidad y la estabilidad a largo plazo de la región. Macao tiene un sólido sistema educativo y muchas comunidades con un sentido patriótico. Uno de los elementos clave de Macao es que tenemos un objetivo común, el cual consiste en desarrollar de mejor manera la ciudad bajo el principio de un país, dos sistemas. Nuestro objetivo es perfeccionar la implementación de esta política.